Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, que importante es en este novenario que estamos haciendo, invocando, recordando la presencia de María Auxiliadora. Nosotros ya hemos hecho un poco de historia, la primera imagen de María Auxiliadora que llega al Paraguay a través de los padres salesianos, de los cuatro primeros salesianos que llegaron al Paraguay un 23 de julio de 1896. Antes de estos cuatro salesianos que vienen ya a radicarse en Asunción, pasa por nuestro país el Monseñor Lasana, obispo, para toda esta parte de América del Sur. Es como un embajador que fue nombrado por la Santa Sede, porque el Paraguay en ese momento estaba en las ruinas después de la guerra del 70. Y es por eso que llegan y con esta advocación tan grande, tan conocida, difundida por San Juan Posco. Y entonces, queridos hermanos, hoy al recordar y a hacer este camino de salvación para nosotros, recordando la frase de María que le dice, hagan todo lo que Él les diga, también nosotros queremos hacer y ponerlo en práctica, hacer todo lo que el Señor Jesús nos diga. Y hoy hemos escuchado el Evangelio de San Juan a la hora de pasar de este mundo, Jesús, que todavía dice, tengo muchas cosas que decirles. El Señor siempre está a nuestro lado. El Señor siempre quiere caminar a nuestro lado. Nos ayuda para que nosotros podamos hacer pasos concretos en una vida santa. Pero ustedes no las pueden comprender ahora. Este es otro problema que nosotros tenemos como comunidad. Es otro problema que nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Siempre en nuestra comunidad vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. La cuestión es que muchas veces nosotros queremos culpar, culpar y tirar toda la pelota al famoso diablo. queremos culpar y tirar toda la pelota al famoso demonio. Como si fuese que el demonio actúa asesor, ¿verdad? No, somos nosotros, queridos hermanos, quienes dejamos que el mal actúe en el corazón de la sociedad. El mal siempre se manifiesta. Y eso quiere decir persona. Por eso hay que entender bien la teología cuando se dice que el mal, el satanás es una persona, quiere decir, tiene una manera específica como se manifiesta. Y a través de nosotros, a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de ser. Entonces, son duros de corazón en síntesis, nos está diciendo. Pero hay una cosa linda que ahora nos está diciendo el Evangelio de San Juan. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu, cuando venga este paráclito, este que se ponga a tu lado, que entre en tu comunidad, y cuando venga este paráclito,